Bueno, yo empiezo a trabajar en el año 2003, entro por el curso de animación que se hace previo a la captación que se hacía. Se estaba haciendo en esa época Nene Traviesas de Alexander Rodríguez y entonces empiezo como limpieza y después pasé a ser asistente de animación y bueno, después ya con los años me fueron dando mis planitos de animación. Pero los primeros pasos, el ABC, limpieza y asistencia de animación. Yo pensaba cuando salí de San Alejandro que iba a ser pintora, que iba a terminar haciendo grabado, que quería, en un futuro me veía en una galería exponiendo cuadros y no sé qué. Y la vida me llevó por un camino y yo de pronto decía, bueno, ¿será que es esto lo que yo quiero hacer con mi vida? Y de pronto resulta que ahora es lo que más me gusta hacer. Y cuando estoy trabajando en animación me siento súper realizada. Y es una pasión que agradezco porque ya te digo, llegué como que me lo pusieron en el camino y ahora es el camino que quiero seguir siempre.